Un abrazo para ellos, felicidades y la señora Isidora ¡Arriba los bracitos! ¡Chayurpitú, chayurpitú, 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 chayurpitú ¡Ay, ay, ay, ripu y pase, papate y un beso! ¡Salud! ¡Ay, ay, ay, pase, ripu, papate y un beso! ¡Lazo! ¿Dónde está la familia Andrade? ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Familia Oquendo! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a bailar! ¡La familia Carpio! ¡Salud con la cervecita! ¡Salud así, señores! ¡Urumamba está de fiesta! ¡Está en el aniversario! ¡Urumamba, señoras y señores! ¡197 aniversario! ¡Vamos a bailar! ¡Venga, ripu y pina pasacho! ¡Venga, ripu y pina pasacho! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quique chalea! ¡Sicotera! ¡Ay, ay, ay! ¡Una cocinita! 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 ¡Ay, Señores, vamos a brindar Ay, ay, ay Qué rico Una balcacita en las mujeres Una balcacita en las mujeres Anarizabios, adiós Piero Vamos, Valver, papás El internacional Salud, maestro, salve, salud Así Señora Rosa Tres pausos sin estera, sombrero Piraxe, miraxe, estera y su Manara, estera y su Piraxe, miraxe, estera y su Manara, estera y su Piraxe, miraxe, estera y su Eso sí Arriba en las manos, arriba en los bracitos Salud, beso para la señora Saturnina Díaz Y la mamá Sato Señor Julio Altamirano La señora María Yanet Y Ángel ¿Dónde está la mamá Sato? Salud, mamá Sato Solita, toma la mamá Sato Dios mío Guachichan en Matas Solo he salido Lactachan en Matas Solo he salido Estamos arriba, señor Juntimos a Chanispan No me despedí Vuelta a Musa Chanispan No me despedí ¿Qué can de Uruguay? Juntimos a Chanispan No me despedí Vuelta a Musa Chanispan No me despedí Papá Sato Por favor Sin llorar Mamacita Sin llorar Mamacita Por favor Toma tu cervecita Pero un vasito A mi nombre Por favor Mamá Sato Que tome Que baile Que goce Con Internacional Juan Berto Pazá La gente va a salir En Uruguay Dónde está Yanagüela Ahí se Cariño La gente Para Arriba los brazos Señor Barruto Arriba las chelas Arriba las chelitas Vamos a tomar Vamos a tomar Para la gente O congate Para la gente Acasca Bueno vamos Bailaguita Así es Me grita por el querer Santita Bailaguita Por el amor Que tira tu corazón Viéndome con otro ¿Cómo dice? Me grita por el querer Santita Por el amor Que tira tu corazón Viéndome con otro Ay 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 Que tira su corazón Al verde con otro Usito Ya no llores Usito Ya no llores ¿Dónde está la gente ¿Dónde está la gente ¿Dónde está la gente hermosa De Urubamba Señores? Urubamba Televersario ¿Dónde está la cerveza? Chela 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 Chelita ¿Dónde está la cerveza? Chela 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 Chelita Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Ay 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 ¿Dónde está la gente Hermosa Chico? Qué rico Muevanse 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 Codera maestro El internacional Guarder papasa Y su arma imperial Arriba Llamando La gente Va a salir En Urubamba Como se baila Cómo se goza Cómo se baila Cómo se goza Cómo se toman Las cervecitas Señores Eso Mamá Sato Vamos mamá Sato Caramba Cómo brinda La mamá Sato Salud mamacita Salud mamacita Y Anahuara ¿Dónde está la gente Y Anahuara Señores Arriba Arriba los bracitos Me puso una chela Ya me duele dos cervezas ¿Dónde está? Mirá la vio Vicente Guapán Salió papi Hace rato Estás agarrando La misma botella Vicente Por favor Seca papi Seca Señora Rosa Angélica Arias Señora Saturnino Ochoa La familia Oquendo Por Pichingoto ¿Dónde está la gente Hermosa De Pichingoto Familia Oquendo Vamos Vicente Guapaga Salud alcalde Oye Vicente Por favor Toma tu cerveza Sé cariñoso Mejor Dale Gracias ¿Dónde está la gente Mi Chingoto Le dame la mano Cervezas Arriba Arriba No es que las arriba Arriba Cervezas Arriba 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 Los veleros Una baltecita Guaylasquita Una baltecita Guaylasquita Una baltecita Guaylasquita Del amor Ey Mi gran amigo Vicente Papi Gracias Ok Ay ¿De dónde sabes Que soy borracho?